Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Bienvenidos a esta convocatoria en homenaje a los héroes puntanos de la independencia en el Bicentenario de la Patria. Convocatoria que han realizado los señores senadores nacionales, doctor Adolfo Rodríguez Sá y Liliana Teresita Negre de Alonso. Vamos a agradecer la presencia primeramente del señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo. La presencia también del reverendo padre Francisco Baigoria, cura párroco de la Iglesia San Ignacio de Loyola, Antonio Baigorria, descendientes directos del coronel Manuel Baigorria y el coronel Antonio Baigorria, Raquel Baigorria también, académico, profesor Antonio Salonia, representante de la Academia Nacional de Educación, ex ministro de Educación de la Nación. doctor Marcos Córdoba, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, doctor Julio Durán del Consejo Superior de la Universidad Austral, jueza doctora Cecilia de Negre, el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, doctor Eduardo Masó, vicepresidente, doctor Alejandro Tejerino, secretario señor Santiago Orgambide, la doctora Laura Calógero, vicepresidenta primera del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Pablo Dameschick, secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la señora Perla Montiveros de Mollo, señora Elcita Show de Canales, también le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la senadora a mandato cumplido, Liliana Gurdulich de Correa. Agradecemos la presencia y participación de los señores legisladores del orden nacional, también el señor secretario parlamentario del honorable Senado de la Nación, doctor Tulesi, la presencia también de distintas autoridades de ambas cámaras legislativas, como también a los titulares y representantes de las distintas instituciones que están relacionadas con el quehacer cultural e histórico de nuestro país, a las autoridades también provinciales que están presentes, a los distintos miembros familiares de quienes hoy aquí nos acompañan y visitan y han convocado. Y a todos muchísimas gracias. Las adhesiones oportunamente también vamos a darlas a conocer y van a ser contestadas a través del despacho de los señores senadores nacionales. En este año los argentinos celebramos el transcurso de dos centurias. Desde aquel acto de inmenso coraje que fue la declaración de la independencia nacional, en el que las Provincias Unidas de Sudamérica, según la denominaba el acta de la independencia, proclamaron la no subordinación a España y a ninguna otra potencia extranjera. La patria alumbró del seno de las provincias. Esas provincias originales, incluidas las del Alto Perú, además de la voluntad libertadora que dieron sus hombres, sus mujeres, sus haciendas, sus trabajos y hasta su sangre a la causa emancipadora. La provincia de San Luis hizo indispensables aportes que hoy venimos a conmemorar y homenajear y lo hacemos en esta casa que es precisamente la casa de las provincias y la sede mayor del federalismo. En todos los actos que organizan los señores senadores nacionales, el doctor Adolfo Rodríguez y Liliana Teresita Negre de Alonso, siempre ha sido la tradición de señalar los tesoros. Dicho así, que esta casa guarda y los relaciona con nuestra historia. Precisamente queremos destacar que esa buena costumbre que todos pretendemos es hoy aún más apropiada por lo que vamos a celebrar. A ese fin, les gustaría que reparen en que nos hallamos precisamente en el emblemático Salón Azul del Palacio del Congreso, el cual toma este nombre por ser el color que predomina tanto en los moiságicos alemanes como en el tono del tapizado de los sillones que lo circundan, en tanto que el más claro que observamos en el salón proviene de las provincias de San Luis y de Córdoba. El edificio fue diseñado por el arquitecto italiano Vittorio Meano, ganador del concurso internacional de proyectos e inaugurado el 12 de mayo de 1906 con la presencia del entonces presidente José Figueroa Alcorta. La gran estrella de este salón es sin duda la monumental araña de bronce que resume de manera artística la historia argentina. Fue diseñada y realizada íntegramente por artesanos de nuestro país en el año 1910. Sobre el pedestal central de la araña se yergue la imagen triunfal de la república con los atributos de la libertad, o sea, con el gorro frigio, la bandera y cadenas rotas. A su alrededor los bustos de próceres argentinos, entre los que se destacan San Martín, Belgrano y Pueyrredón, quien representara la provincia de San Luis en el histórico congreso del Tucumán. Y sobre el aro central observamos figuras femeninas sentadas que sostienen escudos representando a las 14 antiguas provincias, entre ellas, por supuesto, la de San Luis. La elección del perfil de esta espectacular cúpula es uno de los grandes aciertos del arquitecto Meano. Con casi 80 metros de altura, el Congreso Nacional se transformó en el edificio más alto de la Argentina al momento, por supuesto, de su construcción. El uso de este salón está limitado a aquellos actos de mayor trascendencia ceremonial. Se emplea para la recepción de ilustres visitantes extranjeros, para rendir honores a presidentes, legisladores fallecidos, figuras destacadas del arte y la cultura. Por aquí transita precisamente en el centro el presidente de la Nación cuando el primero de marzo se inaugura el periodo anual de sesiones ordinarias que se traslada hasta el Salón de los Pasos Perdidos al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En suma, la arquitectura y el arte que nos cobija, sus bronces y todo lo monumental que lo corona, cantan en honor de la decisión independentista y particularmente hoy en honor a la gesta puntana en favor de la independencia nacional. San Luis, aquella que se la nombraba como San Luis de la Punta de los Venados, se ofrendó por las luchas emancipatorias. Don Víctor Sá decía, para comprender y aquilatar justicieramente el esfuerzo, es necesario tener presente que sobre una población de 16.000 habitantes entre 1810 y 1819, San Luis había movilizado 5.000 hombres, que es tanto como disponer para la guerra de un tercio de esa población apenas si los niños y los ancianos quedaron eximidos de tan gloriosa conscripción. Ese aporte y su espíritu fue expresamente reconocido por el General San Martín, que en una carta que remite al Ministro de Guerra en 1819, hablando sobre el estado del enrolamiento, dice, el adjunto estado que tengo el honor de incluir a vuestra señoría, manifiesta bien claramente los sublimes sentimientos de la heroica ciudad de San Luis. No son los españoles los que subyugaron a los pueblos capaces de hacer tales sacrificios. Estoy seguro de la satisfacción que tendrá el supremo director del estado cuando vuestra señoría eleve a su conocimiento el heroico patriotismo de la ciudad de San Luis. La voz de San Martín a través de los tiempos se multiplica hoy con la presencia del cuerpo de granaderos a través de su trompeta. Los granaderos que son la imagen viviente de nuestro gran general están hoy aquí para honrar la memoria de esos hombres y de todos los cientos de hombres oriundos de todos los rincones de la Argentina que han sembrado con su sangre la semilla de libertad en nuestro país desde Buenos Aires a Quito. Ingresan entonces los granaderos pertenecientes al regimiento de granaderos a caballo general San Martín. Ingresan entonces los granaderos libertad. ¡Aplausos! Aplausos. y particularmente a honrar a 3 granaderos puntanos que ofrendaron sus vidas entre los 10 primeros que cayeron en el combate de San Lorenzo. Para ellos, Januario Luna, Basilio Bustos y Jorge Gregorio, naturales de Renca de la zona serrana del noroeste de la provincia de San Luis, y para todos los que entregaron su vida por la patria, vamos a solicitar este simbólico minuto de silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Los restos de los 3 héroes de Renca descansan en una de las criptas del monumento al pueblo puntano de la independencia, emplazado en las chacras de San Luis. Los cachorros puntanos allí quedaron. Desde entonces pareciera que las aguas del río con Lara al correr sobre las piedras cantaran un poema en homenaje a los 3 granaderos que por su audacia, valentía y coraje perdurarán a través del tiempo. Agradecemos la presencia de los granaderos quienes con sus hazañas y con su valor han hecho honor a aquellas palabras de su jefe. De lo que mis granaderos son capaces, sólo yo sé. Quien los iguale habrá, pero quien los exceda no. Despedimos con estas palabras entonces y acompañándolo con nuestro caluroso afecto a los granaderos que han estado presentes aquí acompañando este momento en homenaje a los héroes puntanos de la independencia en el bicentenario de la patria. Y luego de esta presentación vamos a pedirle la palabra a quien convocara para esta oportunidad en este homenaje, señor senador nacional, al doctor Adolfo Rodríguez Sá, que nos dirija por favor la palabra. Muchas gracias. Me quitó todo lo que iba a decir. Así que tendré que improvisar algo. En San Luis hay un monumento que refleja este momento de la historia. El homenaje acá lo hemos convocado a los héroes puntanos de la independencia con motivo del bicentenario. El monumento se llama Al Pueblo Puntano de la Independencia. Porque como se dijo el pueblo puntano en aquella época había escasos 15.000 habitantes y 5.000 fueron los hombres que acompañaron al general San Martín en la gesta de la independencia. Un aporte impresionante de un pueblo. No tenían limitaciones ni religiosas, ni políticas de ninguna naturaleza. Todos fueron. Y tal vez cuando al final escuchemos las estrofas digo el llamado que seguramente lo vamos a escuchar ahí vamos a ver la magnitud del aporte del pueblo puntano de la independencia. Rendimos homenaje a ese pueblo y la historia se inició el bautismo el bautismo de fuego fue el combate de San Lorenzo donde los puntanos se destacaron. El granadero Baigorria le tocó participar en la defensa del general San Martín donde dio la vida Cabral y donde le salvaron entre Cabral y Baigorria la vida al general San Martín hecho destacado por la historia y que lo transformó en un héroe al sargento Juan Bautista Baigorria. Y murieron en el combate la mayor cantidad de baja fueron de los granaderos de San Luis que fueron tres que también se nombraron Joanario Luna José Gregorio Franco y Basilio Bustos los tres nacidos en Renca en una localidad muy pequeña de San Luis. Recuerdo que cuando fuimos a buscar los restos de los granaderos para depositarlos en el monumento al pueblo puntano de la independencia hace 25 años cuando volvíamos con los restos el pueblo de San Luis salió a la calle en una conmovedora movilización espontánea impresionante nunca había algo igual no pensábamos nosotros que iba a provocar una reacción tan positiva de un pueblo los chicos tiraban flores y muchas personas se le caían las lágrimas pensábamos que era importante pero no teníamos la dimensión que le dio el pueblo de San Luis bueno en el homenaje imagino hoy si ellos pudieran ver este acto y sentir que en el Senado de la Nación en este salón lleno de solemnidades se tocó los granaderos les rindieron homenaje con el minuto de silencio y todos nosotros conmovidos algunos hasta con lágrimas en los ojos realmente creo que es un bueno y sincero homenaje así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes y ahora sí vamos a escuchar palabras elogiosas sobre el tema muchas gracias el doctor Adolfo Rodríguez Sá se refería sin duda a quien está acompañándolo en el estrado en estos momentos el doctor Pedro Luis Barcia me voy a permitir hacer una síntesis curricular precisamente del doctor Luis Barcia quien nació en Gualeguaychú entre ríos que es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata lingüista lexicógrafo investigador universitario profesor argentino ha sido presidente de la Academia Nacional de Educación entre 2012 y 2016 presidente de la Academia Argentina de Letras 2001-2013 estudió profesorado en letras luego se doctoró en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata cuyas tesis eran los proverbios morales del rabí Centov y ha sido investigador principal del CONICET fundador en 1991 del primer doctorado en comunicación de la Argentina miembro correspondiente de la Real Academia Española de las Academias Norteamericanas de la Lengua Española de la Dominicana Nacional de Letras del Uruguay académico emérito de la Universidad Austral de la Academia San Martignana y del Instituto Nacional Belgraniano profesor emérito de la Universidad de Montevideo maestro de la Educación Argentina por la Universidad de la Concagua profesor honorario de la Universidad de Formosa doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma del Perú de la Universidad Nacional de Tucumán de Salta de Concepción del Uruguay y de la de Morón académico de número de la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro fue fundador y director del Instituto de Estudios Americanistas Julián Cáceres Freire de la Universidad Austral profesor 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 de la maestría en alta especialización en filología hispánica en España director de la diplomatura en cultura argentina y entre sus obras publicadas vamos a mencionar solamente a Shakespeare en la Argentina la elaboración del proyecto educativo institucional Universidad Austral y diario de Sarmiento Academia Nacional de Educación y diario de San Martín en el 2015 Buenos Aires Academia Nacional de Educación y Grupo Petersen colección y diarios argentinos la educación en valores y Academia Argentina de Letras en Internet en fin innumerables ediciones con estudios preliminares y notas sí vamos a destacar también entre sus distinciones y premios las palmas sanmartinianas del Instituto Nacional San Martiñano premio internacional cincuentenario de la Academia Argentina de Letras por su edición crítica y estudio de la lira argentina galardonado como el mayor darista argentino por parte de la Universidad de León en Nicaragua miembro de la comisión interacadémica para el diccionario académico de americanismos por la región rioplatense de la Asociación de Academias de la Lengua Española premio Estatuilla Leonardo Castellani por su contribución a la cultura argentina premio a la vocación humanística en la feria del libro premio Sarkovsky premio José Manuel Estrada a la crítica de la Secretaría de Cultura del Arzobispado de Buenos Aires ha dirigido y dirige innumerables publicaciones periódicas en el país y en el exterior dijo el profesor que basta que con esto alcanza buenas tardes a todos como manda la gramática quiero agradecer a los senadores de San Luis la inconsciencia reincidente de invitarme a participar en estos actos donde uno trae sus desaciertos pero ellos siempre me ponderan y me empujan para ver si logran que en algún momento llegue de modo que gracias por la hospitalidad y la invitación y como no tengo mucho que traer traigo lo de San Martín les voy a entregar a cada uno de ustedes el ideario de San Martín hágalo circular como un rumor senador el ideario que he publicado en la Academia de Educación el año pasado en una colección que empezó con tres tomos dedicados a Sarmiento publicados en el año 2011 cuando Sarmiento no era buena palabra la Academia de Educación me permitió publicar estos tres tomos de modo que el año que viene vendrán dos tomos de los escritos dispersos de Berta Vidal de Batini para acercarnos más todavía al corazón puntano quiero destacar lo que me impresiona seriamente es que esta senaduría de San Luis se ha dedicado durante todo este tiempo a organizar actos culturales de alta jerarquía aquí hay un bache por supuesto pero el previo de Jesper y Cervantes fue magnífico ahora este acto salvando lo presente e inmediatamente el de Borges no sé si hay muchas provincias que le den el sitio a la cultura que le da la provincia de San Luis en sus actos del Senado lo que yo voy a hacer ahora es muy simple valerme de dos voces de puntanos dos voces poéticas distanciadas en el tiempo por un siglo y medio lo que los pedantes llaman un sesquicentenario sin saber latín pues estas dos voces son las de un poeta del siglo XIX Juan Crisóstomo La Finur y un poeta del siglo XX León Benarós los dos puntanos por supuesto hay una diferencia esencial entre ambas poéticas uno pertenece a una generación que cantó la libertad y la independencia en modelos estrictamente españoles esto es lo notable del esfuerzo que valiéndose de formas que aprendieron de España las usaron para el cantar la independencia hace poco en el congreso de Tucumán de la historia lo que señalábamos es aportando poemas desconocidos motivados por el 9 de julio que la palabra que realmente convocó era la palabra unión no la palabra juntarnos como se eligió en Tucumán este año la unión era por lo que se clamaba entonces porque se sentía que en medio de las tiranteses y dificultades internas corría riesgo esta situación del país la palabra unión es la que convocó a todos estas dos voces que yo voy a concertar van a ser en este orden primero Juan Cristóz Tomolafinur y segundo Benarós soy gordo pero no soy torpe no tan torpe para venir a hablarle a los puntanos de la Alfinur es como llevar naranja lechuzas a tenas o naranjas al Paraguay para ser más folclórico de modo que simplemente aludiré a la producción de este hombre este muchacho porque murió muy joven a los 27 años que tuvo actuaciones entre frente las aulas universitarias de las que fue expulsado y después volvió como profesor lo que parece una historia argentina anticipada en segundo lugar el haber abrazado las armas porque el entusiasmo frente a la figura de Belgrano fue tal que abandonó en Córdoba las aulas y se plegó al ejército del norte y asistió a la academia de matemáticas que había fundado Belgrano en Tucumán y donde tuvo un general que a su vez tenía formación de pensamiento filosófico y este fue el que lo motivó según Alejandro Korn para la vocación posterior como profesor de filosofía y lo tercero el periodismo que no lo pudo ejercer por mucho tiempo pero fue muy efectivo en ello de modo que de aquel contacto que él tuvo con Belgrano es que le vino esa devoción notable sostenida firme por este hombre en cual él cifró toda la esperanza del país que después vio de alguna manera en riesgo cuando Belgrano fallece pero para coordinar los homenajes este año que se cumplen 30 de Borges y como no me van a invitar para hablar de Borges pues entonces voy a articular el homenaje que Borges le hizo a Juan Crisóstomo la Finur es en realidad el tío abuelo el tío bisabuelo de Borges en la moneda de hierro aparece un soneto que todo el mundo posiblemente ha cursado pero en el cual nos vamos a detener en algunos señalamientos que parecen oportunos para destacar la honda filiación que Borges encontró en la Finur para su vocación dice el soneto el volumen de Locke los anaqueles la luz del patio ajedrezado y terzo y la mano trazando lenta el verso la pálida azucena a los laureles cuando en la tarde evoco la azarosa procesión de mis sombras veo espadas públicas y batallas desgarradas con usted la Finur es otra cosa lo veo discutiendo largamente con mi padre sobre filosofía y conjurando esa falaz teoría esas eternas formas de la mente del otro lado del ya incierto espejo lo imagino limando este bosquejo ¿por qué destaca a este antecesor punzano a este antecesor puntano? porque Borges tuvo un conflicto interior los griegos dirían psicomaquia y uno podría decir esto es gresismo para que lo respeten a uno esta lucha en que todos sus antecesores habían sido militares los que se destacaron en su familia y ahí están el coronel Suárez Isidoro Acevedo Francisco Borges a todos le dedicó poema pero él sentía que no era su vocación y él quedaba como descolocado un rimador un hacedor de versos no encajaba dentro de esta tradición cuando descubre a la finur él justifica por su antecesor la vocación que tenía por eso es interesante detenerse en esta distinción que hace veo espadas públicas y batallas desgarradas esos son antecesores militares con usted la finur es otra cosa y la otra cosa que descubre la finur es doble por un lado la vocación por la filosofía y por otro lado el hacer poesía y a esto le sumamos un tercer factor que él escuchó a la finur recitado en la boca de su padre de su padre Jorge Borges y que por Jorge Borges conoció antes de leerlo a la finur y del cual retuvo un verso que es el que inserta en uno de los tres casos que Borges incorpora o injerta dentro de su producción un texto ajeno y en este caso se refiere concretamente al poema canto elegíaco el pasaje dice murió Belgrano oh Dios así sucede la tumba el carro el hay doliente al viva la pálida su cena a los laureles al morir se trastrueca todo y aparece la tumba se traga el carro victorioso el hay doliente apaga las voces victoriosas y la pálida su cena mortuoria sucede a los laureles es interesante que él ingiera este verso dentro de su de su poema como incorporándolo a una tradición a la cual él quiere sumarse en el prólogo de 1946 a otras inquisiciones Borges dice dedico estos ejercicios a mi ascendiente Juan Crisóstomo la finur que ha dejado las letras argentinas alguna en decasílabo memorable y que trató de reformar la enseñanza de la filosofía purificándola de las sombras teológicas y exponiendo en la cátedra los principios de Locke y Condilac murió en el destierro le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir en este párrafo de 1946 está inuche como dicen los italianos ceñido el soneto que va a publicar en la moneda de hierro cuando dice él nos dejó una en decasila memorable voy a recordar algo que no se sabe entre esa entrevista o sea no se recuerda excepto los presentes que yo lo conocen todo y lo han lo han leído todo por eso me voy a abstener de decir lean tal cosa sino por favor relean tal cosa porque ya han cursado ustedes por todas las lecturas pues en el caso de lo memorable en dos oportunidades rescata el cierre de un soneto de la finur que a veces no aparece en las obras de la finur y hace una rosa el soneto final el verso final dice esta rosa está abierta a puro fuego y lo celebra Borges como una buena conclusión del texto y nosotros en una averiguación descubrimos que es una tendencia natural del poeta el acrisolar en un verso final en uno de los tres los dos sonetos de los tres que tiene en esta actitud el paso entonces de Borges por la finur comienza primero por la voz de su padre que le hace conocer por un lado la poesía y por otro lado la filosofía de esta manera se asocian íntimamente la imagen paterna la poesía la filosofía y la finur del cual tenía un cuadro en su escritorio Borges pero vamos a hablar ahora de la obra de la finur habiendo cumplido con Borges que lo celebraremos cada 30, 40, 50 años y ahí seguiremos evocándolo la obra de la finur es exigua no es muy extensa porque su vida fue breve y de esta más allá de tres tetrillas dos brindis una fábula los tres sonetos de que hacía mención poemas satíricos yo rescataría cinco poemas cuatro conocidos y uno desconocido que voy a presentar hoy en 1824 se publica la lira argentina que es la compilación no antología porque metió de todo en el saco sin selección entró allí el material de la poesía de la independencia este texto con el cual ganamos un premio trabajando en la patria usted también es premiado cosa que no suele siempre darse en nuestro país pero trabajando en la poesía de la patria es más curioso que recibía el primer premio de la academia antes de ser académico y esa edición crítica señala que hay allí cinco poemas de la finur tres poemas dedicados a la gloria de Belgrano y un poema dedicado a la gloria de San Martín veamos la voz del hombre entonces que está celebrando a los héroes de la independencia argentina y el último poema que dejo para el final es el no conocido que ha circulado pero la gente ignoraba que era de la finur pero uno como como hurga aquí y allá termina por encontrar las razones para justificarlo los tres textos belgranianos que la finur publicó y que recogió la lira argentina a su vez fueron 1824 fueron difundidos en 1846 por la América Poética esto es importante porque esta antología esto sí fue antología lo que indica una selección hecha por Gutiérrez tuvo una dimensión hispanamericana de modo que la finur fue conocido en toda Hispanoamérica más allá del reducto de Buenos Aires o el país a través de esta obra del mayor crítico de la literatura argentina y el hombre de letras más completo que tuvimos en el siglo XIX los tres poemas la finurianos son el primero el que comentábamos recién el canto fúnebre que lo publica el año siguiente de escribir la muerte de Belgrano fue en 1820 año desgraciado del país con mucha zozobra con mucha inquietud por eso él ve que la muerte de Belgrano es un mal augurio para lo que pueda pasar respecto del destino de los argentinos este poema el canto fúnebre lo identifica a Belgrano como el paradigma de la virtud el hombre virtuoso por naturaleza y lo publicó en un periódico que llamaba El Curioso y que publicaba editaba junto con Miguel Camilo Enríquez en Buenos Aires lleva un epígrafe que no vamos a detenerlos ahora para no hacer la deducción fácil de las epístolas de Ponto de Ovidio muy interesante la alusión a la situación local estos hombres eran inteligentes se servían de la palabra de hombres de la Roma para hablar de la realidad argentina contemporánea esta es una adecuación inteligente que supieron hacer él y otros escritores de la época el segundo de los me llamó la atención en estos poemas el uso de un verbo que no era que era infrecuente para hablar más simplemente de no frecuente era infrecuente el verbo allermar que lo utiliza en tres de los poemas la situación es de un allermamiento digamos convertir en yermo la realidad esto lo ve en estos momentos angustiosos de 1820 como un peligro barrer con toda la realidad institucional del país el segundo poema es el canto elegíaco es un romance heroico un interesante coloca una nota del autor que a veces las ediciones han omitido sobre su actividad en la academia de matemáticas dice el poeta todo se pierde con la muerte de Belgrano Tucumán Salta pueblos generosos al héroe de febrero y del septiembre alzad el postrer himno mas vosotras vírgenes tiernas que otra vez sus sienes coronasteis de flores id a la urna y deponet con ansia reverente el apenado lirio émulo acedlo de los mármoles bronces y cipreses así cierra el segundo poema el tercero es el mejor del ciclo el mejor escrito es el menos enfático Salfinur tiene una tendencia un poco oratoria por eso le llama Gutiérrez el más romántico de los poetas tenía un verbo encendido es dedicado a la oración que Valentina Alcina le hizo en las exequias al héroe el cuarto poema vamos un poco rápido porque no quiero abusar de lo que ustedes ya conocen de modo que estamos recursando la Finur el cuarto poema es el destinado a la libertad de Lima este poema fue el único que circuló en la suelta por Buenos Aires y después se expandió al resto del país allí aparece la celebración entonces de la segunda figura importante de la independencia después de Belgrano San Martín esta oda es de las más conocidas del autor y dice la fama entonces tras el astro hermoso que la nueva llevaba al occidente voló y fue más allá y resonoroso dio el grito es libre el sud e independiente y a par de los ulises cual asoman los someros divinos eso prodomo sua se llama esto en latín según las páginas rosadas de la luz en qué consiste el elogio al par de los ulises los hombres hazañosos los hombres que asumen las grandes empresas aparecen los someros divinos los poetas que los cantan la memoria de muchos héroes no hubiera perdurado dice el mismo la finur si no hubieran tenido poetas que lo cantaron por eso Alejandro Magno les recuerdo a ustedes llevaba consigo un ejemplar de la ilíada y dormía sobre él como cabecera y cuando le elogiaban los 26, 27 años las hazañas que cometía decía nunca he de tener un homero que me cante como Aquiles y así fue no lo tuvo perduró pero no de la manera actualizada con que la ilíada lo muestra al autor saltemos un poquito aquí y vamos si a lo que es el tercero el último de los de los poemas de de la finur este poema figura en la lira argentina y en la colección la colección es una selección esta es una una selección antológica que en 1826 se preparó en Buenos Aires y nunca se editó yo tengo el material impreso que nunca se reunió un libro y si Dios quiere y los impresores también antes de fin de año lo daremos a conocer como una novedad y homenaje a la independencia sería la primera antología la lira no lo es que ya la editamos la primera antología la primera selección de cantos de la independencia que se llama colección de poesías patrióticas de 1826 tanto en lira como en la colección aparece este poema anónimo le llama al reconocimiento de la independencia de la américa del sur por la del norte curioso el tema curioso y este poema hasta no hace mucho era concebido como anónimo pero encontramos en la colección una nota de Juan María Gutiérrez que dice esta composición es de la finur es una de las más esmeradas e inspiradas y en el texto desarrolla la celebración que la américa del norte hace por la independencia del sur el reconocimiento libres del sur que gloria a donde ha huido el león soberbio cuya fuerte garra de un lado del océano lanzó al otro y se cebó entre siglos devorando la américa inocente doble espada que en el nublado negro de la sangre brilló la iberia para darnos leyes no más llanto infeliz patria adorada las almas de tus héroes inmortales hoy influyen al mundo acompañadas con las de Roma y Grecia el eco ilustre de sus hazañas tu renombre han dado y su sangre gloriosa ha sido el precio de tu felicidad excelsa y suma Bonaria que era el nombre de Buenos Aires Bonaria y Lima y Chile y las comarcas del poderoso México saludan a un mismo sol que esclavos no conoce y la historia la historia cambió anales y no los nombres del famoso Eneas ni del Catón altiva alzototrompa cada siglo es la fama hoy Washington no se puede decir de otra manera hoy Washington San Martín y Bolívar nuevo templo en el Olimpo y sigue pueblos del sur benditos los afanes precios de tanto bien somos ya libres joven lo dijo el mundo repitiólo el llanto del dolor sea de alegría y alzando nuestros ojos al Olimpo donde está nuestra suerte delineada veamos nosotros vean nuestros hijos el águila del norte y el sur marchar felices concordia entre la América del norte y la América del sur y con este poema de de la finur damos por incumplida pero cerrada porque en realidad los homenajes nunca se cierran sino que se suspenden porque merecen mucho más con la honra de la finur pasamos ahora a un hombre que es muy caro León Benarós lo conocí tarde pero lo conocí temprano cuando era estudiante del secundario yo estudié cultura ciudadana con los tomos de León Benarós tomos hechos con un enorme criterio de sentido nacional y de identidad y ahí despertó en mí la preocupación por la identidad la selección que hizo Benarós en estos tomos publicados por Capelucía de notable Benarós unos hombres de los cuales se podía decir en su epitafio que nadie nunca supo lo que no sabía porque estaba enterado de todo era un hombre de una información precisa en todo caso bien este hombre nació en la esquina de las calles Buenos Aires y 9 de julio de Mercedes en la tarde del 6 de febrero de 1915 era hijo de un inmigrante judío que se radicó en San Luis y a partir de allí el padre después pasó a Córdoba y este hombre fue el más importante de los poetas populares que tuvo su generación él compuso lo que llamaban compuestos criollos romances en consonancia y tiene todo un libro en que ha recogido este romancero criollo y que dice concretamente que su interés el de Don León es en nuestra breve pero intensa vida del país hay sustancia humana para varias gestas que pocas voces pero que pocas veces el canto nacional ha recogido nuestra historia cruzada con frecuencia por relámpagos de crueldad y patetismo ofrece cálida y palpitante materia para el romance del pueblo esto es lo que quiere hacer él con su voz diríamos placera y recuerda aquello de Lugones quizá alguno alguno desprecie por lo criollo mi relato esto no es para puebleros cajetillas o pasguatos esto es para el pueblo pleno sería feliz dice él si estos poemas alcanzaran la amistad de las guitarras anónimas ninguno de estos poemas alcanzó la amistad de las guitarras anónimas pero sí otro sector de la obra de León Benarós que estaba un poco olvidado el último libro que publicó Benarós se lo pedí yo es el cancionero popular argentino una colección cultural que yo dirigía la biblioteca de la cultura argentina y le pedí concretamente a don León que hiciera una colecta de todas aquellas voces aquellas canciones que se habían hecho voz del pueblo que se habían popularizado y entonces Benarós con mucha sabiduría incorporó aquí desde Chámame hasta la Marta de San Lorenzo muchachas de ojos de papel y luna tucumana inconsciente colectivo de Charlie García y Zambita ¿qué es el libro? el libro es una plaza común es decir un lugar de concordia de encuentro de corazones y es un lugar común en el mejor de los sentidos donde todos participan de lo mismo esta música notable nuestro propósito ha consistido en que se encuentren adecuadamente representados nuestros próceres en su vital dimensión humana fuera del engolamiento habitual de los personajes en estos poemas este libro no ha tenido difusión posiblemente en San Luis ni lo conozcan ¿cierto? quedó perdido porque el editor me fundió y nos fundió a todos los que habíamos preparado los trabajos en esta colección tan animosa que empezó con muy buena aporte y el úpero Don León cerró con este libro del cual vamos a tomar algunos de los poemas cuya letra es de Benarós y música es de grandes compositores argentinos Carlos Guastavino Waldo Boyoso Inchaupe entonces voy a hacer un repaso breve para no agotarlos a ustedes en esta de esta compilación que si ustedes no conocen Belgrano nos dio bandera esta es la letra de una canción 27 de febrero la patria muy joven era en 1812 Belgrano nos dio bandera banderita del rosario la dio y bien te representa celeste y blanco su paño con muchas glorias comenta y sigue nada más que acá vamos a hacer boca como dicen los españoles cuando son cicateros y le dan a probar un sorbo de vino sin seguir con el resto pero también es una motivación para que ustedes busquen el libro del cual ya no tengo derecho y lo lean Manuel el bueno otra canción con ritmo de milonga publicó letra de él y música de Eugenio Inchausti mis ojos en claro día levanto al cielo sereno y digo en mi corazón allí está Manuel el bueno de la patria independiente sin que decirlo pudiera se acuerdan las restricciones que había cuando no se podía decir hasta declarar la independencia que queríamos ser independientes por eso por alentarla Belgrano le dio bandera avanzamos a otro texto tan todos tienen que ver con la misma el mismo proceso de independencia con hechos este querido José Francisco un chamamé querido José Francisco de la patria padre austero con mi corazón de niño cuanto te admiro y te quiero con tus bravos batallones a los Andes los cruzaste de sus pesadas cadenas tres naciones liberaste con grande renunciamiento te fuiste a puertos lejanos por no sembrar la discordia entre los americanos querido José Francisco tu gloria no tiene fin protege nuestro destino mi general San Martín esta canción se sigue entonando en las escuelas el 17 de agosto mi nieto de 6 años por nombre Santiago entonó esta canción en el colegio del Salvador de modo que las maestras siguen con una labor de sostener a través de estas canciones el sentido de la patria y generar en los muchachos en nuestros muchachos esta devoción paso a otro y voy un poco rápidamente a otro texto que es Los Negros de Chacabuco este tiene música de Sebastián Piana no hemos podido coordinar para no hacer muy largo el fondo musical de todas estas canciones Moreno que eras valiente capaz de salirle al cuco pero no tienen estatua los negros de Chacabuco Moreno dejá la vida dejá y tocate el tambor anda que te está llamando te llama el libertador 250 negros murieron en Chacabuco en el libro que entregamos a nuestras autoridades ya soy yo adoptivo de San Luis en ese libro aparece una carta al representante de San Luis donde les dice San Martín que la mejor infantería era la de los negros por eso es que lo formó y se preocupó por liberarlos para tener mejor de ese frente de infantes murieron 250 y cuando vuelve hacia Buenos Aires después de triunfar en Maipo o Maipú él pasa por allí se detiene un momento y dice pobres negros recordando no hay ni osario ni nada pero se acordó del lugar donde murieron aquellos negros pobres negros que fuerza hicieron saltamos ahora a otro texto al soldado desconocido de tantos que han quedado en el olvido es un rasgueo doble de chamamé con música de Waldo Belloso es cosa fiera que nos manden al olvido como soldado desconocido uno ha luchado y ha guapeado y ha vencido por ahí los huesos dejará me acuerdo bien cuando luchamos como hermanos los correntinos los entrerrianos valientes todos tucumanos y cuyanos a las cargas que supimos dar y sigue el poema voy haciendo nomás que algunos algunas citas guardador de fronteras una vida a la chayera dedicada a Güemel esto es un un cuyano abierto que no se centra en la realidad del pueblo chico dedicada a Güemel quien es aquel quien es aquel que viene airoso en potro negro y braseador ese es Martín Miguel de Güemel de la frontera guardador quien es aquel a quien sus gauchos siguen con fe y amor leal es el que guarda las espaldas de San Martín el general atacan hieren se retiran se alejan vuelven a pelear como un relámpago de fuego que hostiga y lucha sin cesar este lleva música de Inchausti y el penúltimo curiosísimo porque muy poco se ha dedicado la poesía argentina a celebrar a Brown se llama Juncal Montevideo y Martín García y es un gato en homenaje a Brown Juncal Montevideo Martín García con unos pobres barcos quien lo diría con unos pobres barcos el almirante llevó nuestra bandera siempre triunfante yo me voy casi al canto pero me abstengo porque mi maestro de música en el primario me dijo después de probarme mira Pedrito tú tienes poco oído pero malo y a partir de ahí entonces no voy a voy a cerrando esto le voy a pedir a Marianela que nos haga escuchar en la voz de Cafrune el más gustoso me parece a mí de los poemas de Benarós La patria no se hizo sola veo corridas de todo tipo por ahí atrás y esperemos que no falle la tecnología como parece que destino de la misma A ver usted compañero saque lanza y tercer oro vamos a ganar la patria la patria no se hizo sola se fue haciendo de a poquito o a galope y a ponchas soy un veterano de eso disculpe no me haga caso la patria no se hizo sola la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán sin dueño nos declara la patria no se hizo sola si quiere le voy contando la patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos los gringos que la poblaran le queda quien la dejara y supo bien acriollar los gringos que la poblaran le queda quien la defienda yo digo es por si acaso la patria no tiene precio no se compra ni se vende se lleva se lleva en el corazón como prenda para siempre y ya sabe pedir cuenta cuando levanta la frente que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres la patria no se haya sola aprenda si le conviene no se había un error es por si acaso y se lleva en vano los hombres han llegado a los hombres blindados y hacen a la celebración de los hechos de la independencia en dos bocas de puntanos distanciados por siglo y medio, como decíamos. Aquella voz del siglo XIX de la Finur y la voz tan cálida de nuestro coetáneo don León Benarós. Creo que este es un suficiente homenaje porque no hay boca chica para cantar a la patria. Aún tampoco hay boca chica en los conferenciantes para exponer sobre esto. Lo que quiero recordar es aquella máxima de San Martín que le dijo a su hija que hable poco y lo preciso y ya el senador me la está aplicando. De modo que cierro acá con una coplita para ambos. Aquí concluyo ganoso de empezar otro compuesto. Ordenen a Adolfo y Lili que me han de encontrar dispuestos. Y ahora hay un intérprete argentino, un artista que se suma a este homenaje a los héroes puntanos de la independencia en el Bicentenario de la Patria. Carlos Alfredo Palacios nació en Capital Federal, pero desde muy temprana edad se radicó en Villa Mercedes, San Luis, en una familia que cultivaba sus raíces provincianas. Fue desde el Colegio Juan Esteban Pedernera donde formó su primer conjunto musical a estos intentos estudiantiles que siguió su ingreso. A los 16 años a los arrieros puntanos, un conjunto integrado por 30 añeros y uno de los más destacados en el canto de las provincias de Cuyo. Luego de integrar un dúo con Jorge Rojas y ya en Buenos Aires, realiza estudios musicales con Virgilio Espósito y fue acompañante y músico de grabación de Carlos Torres Vila, María Ofelia, Daniel Toro, los hermanos Cuesta, Eduardo Ávila, Zamba, Quipildor, dúo coplero y también entre otros los tucutucu. En marzo de 1974 ingresa en los de Salta que acaban de cumplir 56 años precisamente, con los cuales actuó en todos los festivales del país y varios del exterior. En total realizó 15 trabajos discográficos. Cultor de la amistad a ultranza, amante de la buena mesa, el automovilismo, la buena música en todos sus géneros, los caballos, los perros, el juego del truco que no puede faltar y todas las cosas bonitas de la vida. Además, sabemos que es simpatizante o hincha, como dice él, de River Play, también como muchos de nosotros que estamos aquí. Y todo esto le damos la bienvenida con nuestro afecto, a través de nuestro aplauso al maestro Carlos Alfredo Palacios. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Entre el locutor y el senador han dicho casi todo lo que yo tengo que decir, pero voy a intentarlo. Digo el llamado. Y después en caballos, redomones, que urticaba la prisa de la escuela, galoparon los chasquis por las calles de la ciudad donde Dupuy gobierna, conduciendo papeles que decían, el general de San Martín espera que acudan los puntanos al llamado de libertad que les envía a América. Y firmaba Dupuy, sencillamente, con la mano civil y la modestia de quien era varón republicano, hasta el cogollo de la misma médula. Y los chasquis partieron, con el poncho comunal aflotando en la carrera, hacia todos los rumbos provinciales, por los caminos de herradura o huella, ignorantes del sol y la fatiga, sin pensar en la noche o la tormenta. Llegaron hasta el morro por la tarde y entregaron mensajes en la toma, en la Carolina y en la Estanzuela, en las villas de Merlo y Piedra Blanca, en el Paso del Rey y Cortaderas, en Nogolí también y San Francisco, en cada población y en cada aldea, y en estancias y oscuras pulperías, y en velorios, bautizos y cuadreras, dondequiera paisanos se juntaran en solidaria diversión o pena. Y los hombres dejaban el arado o soltaban asada o podaderas o la hoz que cegaba a los trigales o la taba o el truco en las tabernas o el amor de las jóvenes esposas o la estancia feudal o la tapera o el sedazo que el oro recogía cuando lavaban misteriosas arenas o el telar o los muros comenzados o el rodeo de toros en la guerra. Dejaban todo para ir hasta el Valle de las Chacras, donde los oficiales anotaban levas. Y hasta había mujeres que llegaban con vestidos de pardas estameñas al umbral de Dupuy para decirle, Vuesa Merced, conoce mi pobreza. Yo no tengo rebaños, ni vacadas, ni un anillo de bodas, ni siquiera una mula de silla, pero tengo este muchacho cuya barba recién empieza. De Mendoza llegaban los mensajes breves de dura y militar urgencia. Necesito a las mulas prometidas, necesito mil yardas de valleta, necesito caballos, más caballos, necesito los ponchos y las suelas, necesito cebollas y limones para la puna de la cordillera, necesito las joyas de las damas, necesito más carros y carretas, necesito campanas para el bronce de los clarines, necesito vendas, necesito el sudor y la fatiga, necesito hasta el hierro de las rejas que clausuran canceles y ventanas para el acero de las bayonetas. Necesito los cuernos para chifles, necesito maromas y cadenas para alzar los cañones en los pasos donde la nieve es una flor eterna, necesito las lágrimas y el hambre, necesito todo para la más gloriosa de la madre América. Y San Luis, obediente, respondía ahorrando en la sed y en la miseria. río oscuro de hombres que subía, oscuro río, humanidad morena que empujaban profundas intuiciones hacia quién sabe qué remota meta. Entre tanto, el galope levantaba remolinos y nubes polvorientas sobre el anca del último caballo y el crujido final de las carretas. y quedaron chiquillos y mujeres, mujeres con las manos serias y las manos sin hombre, esperando, esperando en San Luis del Venado y de las sierras. Antonio Esteban Agüero de su libro Un Hombre Dice Su Pequeño País editado en el año 72 y pensar que Agüero murió en el 70. Muy joven, 53 años. Bueno, ustedes no se van a liberar de mí tan fácil. Esto no termina aquí. Me han dicho que tengo que cantar. Aguántense. Hubo un historiador, investigador, folclorólogo, nacido en Santa Rosa del Conlara. Don Polo Godoy Rojo. Se encontró un día con un amigo, Atilio Joffre, e hicieron esta samba que me parece que es una de las más lindas, por eso la he elegido para hoy, que se llama Canción para San Luis. ¿Cuál pájaro en mi guitarra? San Luis para ti la traigo, San Luis para ti la traigo, con todo mi corazón. San Luis para ti la traigo, con todo mi corazón. No habrá dos como esta tierra, la tierra donde nací, azul, cerro, aire aromado, ay mi querido San Luis. El alma doy en mi cantar, porque solo desde el alma tu nombre aprendí a entonar, porque solo desde el alma tu nombre aprendí a entonar. A ver esos bailarines. ¡Aven! Me diste como un embrujo tus dones para probar. Agüita miel tus mañanas y esta dicha de cantar. Agüita miel tus mañanas y esta dicha de cantar. Por eso entono mi samba que ha de llegar hasta ti. En un trinar de guitarras, ay mi querido San Luis. En un trinar de guitarras, ay mi querido San Luis. El alma doy en mi cantar, porque solo desde el alma tu nombre aprendí a entonar. Porque solo desde el alma tu nombre aprendí. A entonar. A entonar. En un trinar de guitarras que participó, por supuesto, en diferentes fiestas provinciales y nacionales, como la fiesta nacional de la vendimia y el ballet oficial del festival de Cosquín, entre otros festival internacional de las flores. Y Pablo Sebastián Cavallini, bailarín también, profesor de danza folclórica y tango, que se formó en el IUNA y participó en distintos eventos reconocidos a nivel nacional, como el festival nacional de Cosquín, festival nacional del Malambo, de la Borde. Y también ha representado nuestras danzas en la embajada del Uruguay. Y es profesor también de danzas en distinto ballet de la ciudad de Buenos Aires. Carlos Palacios, disculpe esta interrupción, pero había que presentar a los compañeros quienes lo están acompañando. Voy a intentar cantar una especie de ícono musical que tiene la provincia de San Luis. Muy conocida, por supuesto. José Zavala, su autor. Y fíjate vos que la hizo en España porque extrañaba muchísimo su Villa Mercedes. La Calla Angosta. Y si se animan a cantarla conmigo, me hacen un gran favor, me ayudan. La Calla Angosta, Calla Angosta, la de una vereda sola. La Calla Angosta, Calla Angosta. La Calla Angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. Que en los álamos comienza y en el molino termina. Vamos todos. Calla Angosta, Calla Angosta. Si me hablan ladran los chocos. Tum, tum, tum. ¿Quién es ya está? A dos picos la torada. Calla Angosta, Calla Angosta. La de una vereda sola. Adentro. Tradicionales boliches. Don Manuel y los Miranda. Frente cruzando las vías. Don Calixto casi nada. Frente cruzando las vías. Don Calixto casi nada. Calla Angosta, Calla Angosta. Si me hablan ladran los chocos. Tum, tum, tum. ¿Quién es ya está? A dos picos la torada. Calla Angosta, Calla Angosta. La de una vereda sola. Calla Angosta, Calla Ang設. Señora senadora Liliana Negre de Alonso, si quiere agregar algo, dirigirnos la palabra al final. No, quería agradecerles la presencia de todos ustedes aquí y decirles que desde este lugar, bueno, están las dos diputadas nacionales, por San Luis, Berta Arena, Ivana Bianchi, senador mandato cumplido, Carlos Arnese, pero desde aquí, desde la Casa del Federalismo, desde el kilómetro cero de esta patria argentina, le hemos rendido homenaje a nuestra patria chica, aquella que dejó todo para ayudar a liberar a Argentina, a Chile y a Perú. Viva San Luis y viva la patria. Gracias. Y paladeando la alegría puntana, recordando las palabras del presidente Nicolás Avellaneda, los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir. Gracias a todos y muy buenas tardes.